¡Canta, canta! ¡Canta! ¡Canta! Hay una vez que te quise, fue por el pelo Fue por el pelo Y ahora que estás a pelo, ya no te quiero Y ahora que estás a pelo, ya no te quiero, ya no te quiero ¡Canta, canta! Y si yo de lunares Y si yo de lunares A cada vez que me lo pongo, me salgo en los ojos a más Y a cada vez que me lo pongo Y a cada vez que me lo pongo, me salgo en los ojos a más Y a cada vez que me lo pongo, ya no te quiero Y a cada vez que me lo pongo, ya no te quiero Y a cada vez que me lo pongo, ya no te quiero Y a cada vez que me lo pongo, ya no te quiero Y a cada vez que me lo pongo, ya no te quiero Y a cada vez que me lo pongo, ya no te quiero Y a cada vez que me lo pongo, ya no te quiero ¡A cada vez que me lo pongo, ya no te quiero Gracias.